¿Saben una cosa? Que cuando me invitaron a esta gala para presentarla y me llama Paloma, me dice oye, que te vienes a la gala y veo que había premio de pintura, octava edición y digo, anda, si yo soy un gran amante de las obras de arte y me he traído aquí unas obras de arte y es más, no es que sea yo un amante de las obras de arte es que adivino cualquier obra de arte que alguien piense y voy a demostrarlo, voy a demostrarlo por ejemplo, me voy a llevar este chico que está aquí tan elegante ¿Cómo te llamas? Juan, buenas noches Juan, ¿te vienes conmigo? Bien y me voy a llevar también a alguien más por aquí por ejemplo, pues mira hola, ¿qué tal? ahí te dejo, no te digo nada mira, esta chica que está aquí perdona que te me interrumpa ¿Cómo es tu nombre? Toni Toni, estás guapísima, pues vente conmigo oye, que lo vamos a agradecer todos así que fuerte el aplauso para Juan y para Toni ahí muy bien mira, poneros aquí Juan, tú ponte aquí a mi derecha Toni, ponte aquí a mi izquierda ahí, echa un poquito más para allá así mira, Juan bueno, y a todos los que estáis aquí me he traído aquí unas obras de arte porque yo adivino obras de arte y dirás, ¿cómo es posible? yo tengo aquí un cuadro que no lo voy a enseñar a nadie y te lo voy a colocar junto a tu cuerpo tú no lo mires y lo sostienes ahí ahí hasta el final vale, ahí te lo dejo y del resto de obras de arte que me he traído Toni, ¿verdad? Toni, yo adivino cualquier obra que tú elijas de esta va a coincidir con la que él tiene ahí dirás, no es posible mira, ¿no te las voy a enseñar? se las voy a enseñando a a nuestro público a ver, permíteme no, no, no me enseñes todavía bien, bien, bien estupendo, ¿eh? bien voy allá, voy allá, ¿eh? a ver, las voy a mirar yo primero creo que sí esta esta la dejo aquí esta no esta vamos allá comienzo enseñando a todos ahí va Toni mira tengo aquí un cuadro es un precioso cuadro de de Picasso, ¿eh? tengo aquí otro cuadro Toni que es un Kandinsky, ¿eh? luego tengo aquí uno de Velázquez me encanta, ¿eh? luego tengo aquí la Mona Lisa bueno, son todos son todos distintos son todos diferentes como pueden comprobar todos distintos y el que elija Toni va a coincidir con el que nuestro amigo Juan tiene ahí así que vamos allá yo voy pasando y tú cuando quieras me dices alto, a mí me da igual el que tú digas el de arriba y el de abajo porque yo me da lo mismo siempre es cierto, ¿eh? así que cuando tú quieras me dices parte, ¿ya? qué rápida eres ¿eh? sí bueno, chiquilla no haré chiste Toni ¿seguro? esta ¿seguro? sí póntela ahí también así cerquita de ti ahí está muy bien, Toni pues vamos allá Toni ha elegido una obra de todas estas Juan vamos allá por primera vez ¿quieres mostrar a todos la obra de arte que yo te he dado? muestra a todos para que comprueben ¿qué has hecho? bien bueno, es un retrato de Van Gogh yo he dicho que soy un gran amante de las obras de arte pero sobre todo soy un gran mago por favor, Toni ¿quieres mostrar? darle la vuelta ellos no entienden nada solo lo entienden ustedes fuerte el aplauso para Juan y fuerte el aplauso para Toni gracias a todos Pedro Monti al piano nuestras chicas de Tatrapo nuestra coreógrafa María que está por ahí darle las gracias y a todos vosotros a los que hacen posible estos premios gracias y hasta siempre gracias 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 gracias